José Joaquín. ¿Y de dónde nos llama José Joaquín? De aquí de Tibás. De Tibás, vecino, vecino, cuatro reyes. Una buena parodia ahí para la doña. Ay, claro, a la doña le vamos a cantar. Si son 40 años de soportarlo a usted, pues imagínese, pobrecita. Dice que qué vergüenza. 40 años, ella de casada y usted de jugar de villo. ¿No está bien portado? Sí, sí. ¿A usted no le gusta la vecina de al lado? De peño. De peño, déjame el abrazo. ¿Cuántos años casado? 40 años. La doña, la doña, él no. La vecina de al lado está buena. Y mi nieto, que cumple el año mañana. ¿Quién cumple el año mañana? Mi nieto, Josué. Josué, está el cumpleaños, el nieto. Bueno, nos vamos. Bueno, bueno, gracias. Que seguimos parodiando para cantar esta tonada. Y seguimos parodiando para cantar esta tonada. Saludando a doña Mayrita, 40 años de casada. Saludando a doña Mayrita, 40 años de aguantada. Y ahora quiero decirle y saludarla, muy importante. Dice el gordo, regalón con todo respeto. Por doña Mayrita, qué gran aguante. Y ahora que ya le digo eso, se lo digo calladito. Dice que Joaquín se mira que es loco y que también es hasta medio perrito. ¡Ay, Joaquín! No, no, no. Su nombre es serio, Joaquín. ¿Es serio, serio? Claro, va a la iglesia todos los días. A la misa de seis. ¡Ay, yeah! Pero nos alegra mucho y le decimos de estar contentos. Que tengan tantos años que celebraron su casamiento. Y ahora que se lo digo, hará para estar completo. Que hay un cumpleañero. Y ese es su nieto. ¡Está cumpleaños! ¡Y hay un cumpleañero! Yo creo que es Josué que me dijo. Josué. ¡Josué el cumpleañero! ¡Josué es su nieto! Saludamos a doña Mayra con todo respeto. Con esta tonada les quiero decir que siga feliz y que siga casada. Bueno, yo digo que está feliz, ¿verdad? No quiero pensar lo contrario. No, no, la señora Sáenz llegó a la gente.